En este momento me voy a enlazar con mi compañero Ricardo Vitella, en el barrio Bravo de Tepito, en donde se lleva a cabo un operativo. Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días. Paco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Un gusto saludarlos, amigos que nos ven en casita, efectivamente aquí en la zona del Eje 1 Norte y el Paseo de la Reforma. Desde el día de ayer se empezó a planear este operativo por parte del gobierno central de la Ciudad de México, apoyados por personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que son más de mil elementos, Paco, y inició este operativo para retirar todos los puestos semifijos que ya estaban prácticamente tomando toda la avenida del Eje 1 Norte. Llegaron en punto de las 11, casi 12 de la noche, para iniciar este operativo, todas las calles están prácticamente cercadas, lo que sería República de Brasil, República de Argentina, Constanza, Peña y Peña, la zona de Jesús Carranza, la calle de Libertad, las calles que convergen al Eje 1 Norte, Paco, entre Reforma y el Eje 1 Oriente, la zona de Vidal, Cocer o Anillo de Circunvalación, se encuentran totalmente cercadas por elementos de la policía. Algunos de los locatarios, algunos de los dueños de los puestos semifijos que ya estaban abarcando este principal eje, ayudaron a las autoridades a retirarlos. Esto, pues prácticamente ya estaba siendo un cuello de botella en exactamente el entronque del Eje 1 Norte y la zona del Eje 1 Oriente. Ya limitaba la movilidad, tanto del transporte público que circula sobre este punto y también para las personas que transitaban de manera normal. Aquí están haciendo, pues ya prácticamente el cambio de turno de los elementos de la policía capitalina. Como te comentaba, son más de mil elementos. No ha habido ninguna confrontación, todo ha sido en completo orden, no ha habido personas detenidas. Pero sí, esto va para largo todavía. Se encuentra cerrado, no hay paso en este principal punto del barrio Bravo de Tepito. Y se espera que en las próximas horas se limpia totalmente este eje y quede otra vez habilitado para evitar este tipo de situaciones. Ya le corresponderá a la autoridad, tanto del gobierno central de la Ciudad de México, o los líderes, o la alcaldía de Cuauhtémoc, pues dialogar y regular bien este espacio, Paco, porque no es la primera vez, son muchos años. Muchos años que sucede lo mismo con respecto a que van invadiendo poco a poco los puestos semifijos, el ambulantaje en esa zona de Tepito y reduce la movilidad en esta área céntrica de la capital del país. La información que tenemos, Paco, desde la zona de Tepito. Como bien dices, mi querido Ricardo, ¿cuántas veces hemos reportado lo mismo tú precisamente desde ese mismo lugar? Años y años. Son años y años, administraciones tras administraciones, y sucede lo mismo. Esperemos que no sea nada más de momento, esperemos que esto no quede aquí y que posteriormente vayan pasando los días, vayan pasando los meses o vayan pasando un año para que se vuelva a retomar esto, sino que realmente ya haya un orden para que también los comerciantes que tienen la necesidad de trabajar, porque de eso dependen sus familias, que lo tengan en completo orden, que estén regulados y que no vuelva a suceder esto, y que de alguna manera los reubiquen, como pasaron algunas placitas de aquí que los han reubicado, y esto ha generado la movilidad, pero también la venta de los espacios públicos en este punto, o la renta de los espacios públicos, pues ha generado esto que se está quitando en estos momentos, Paco. Ricardo, muchísimas gracias. Buenos días. Un abrazo, Paco. Muy buenos días a todos. Buenos días.